Yo di una entrevista ayer a un programa español llamado Salvados, de un periodista llamado Jordi Éboli. Eso no fue una entrevista, eso fue un interrogatorio y le faltó fue, dame cachetada, pégame. Era un interrogatorio, inclusive, las luces que él montó, es como que yo estuviera preso en Guantánamo y él estuviera con cables de electricidad en el cuerpo y me ponía... No fue una entrevista, fue un interrogatorio y le faltó fue, dame cachetada, nada más. Yo puse mi mejor sonrisa, mi mejor disposición y contesté con la verdad. Ese, bueno, eso es candela, compadre. Me hizo 100 preguntas, 98 con veneno. Y dos medio suavecitas para disimular. Pero así es la vida, pues. Yo creo que él expresó todo el veneno que en España se ha inoculado contra la revolución bolivariana, contra el comandante Chávez y ahora contra mí. Y yo dejé que fluyera el veneno. Y sanqué el mejor antídoto contra el veneno de la mentira. Que es decir, con sencillez y humildad, la verdad de un país que enfrenta dificultades, que busca soluciones y que construye la grandeza del futuro de potencia que vamos a hacer los venezolanos y las venezolanas. Entonces, en el interrogatorio con cables eléctricos llevaba un poco de video. Yo hubiera sabido eso, él tenía un laptop y montó un poco de video ahí. Yo hubiera llevado videos también mostrando la otra cara de Venezuela. Él empezó la entrevista con un truco que le hizo también una entrevistadora estadounidense, el comandante Chávez, una vez que le sacó una bolsa con billetes de entonces. Él me sacó una bolsa con billetes de a cien. Bueno, para decir una situación difícil, pues. El tema de los billetes, para el pago en las calles. Si yo hubiera tenido este billete, que ya sabía que lo teníamos, pero no me lo llevé, pues no sabía que el interrogatorio iba a ser con esos ataques de veneno, le hubiera dicho, bueno, entrégame todo esto y te queda el doble de pago. Él tenía ahí unos 50 mil bolívares. Y yo le dije, bueno, es como que tú pagues. Me ocurrió un pasaje en Madrid-Caracas en monedas de un euro. Tienes que llevarte dos bolsas de monedas de un euro. Bueno, para que ustedes vean, han querido posicionar en nuestro país y en el mundo el relato, el guión, del fracaso del modelo económico de la revolución socialista, de la revolución bolivariana. Para eso es la guerra económica, entre otras cosas. Para que los pueblos del mundo no abran sus ojos frente al esfuerzo heroico, titánico de Venezuela por crear riqueza y por distribuir con justicia la riqueza que Venezuela tiene. Venezuela va a superar estas circunstancias de guerra. La vamos a superar. Y la vamos a superar en libertad, en democracia, como debe ser. La vamos a superar como producto de un gran esfuerzo. de la unión, de la unión de toda Venezuela. Solo la unión de toda Venezuela. En la esperanza de un futuro mejor. Y con la buena voluntad del corazón compartido de todos y todas. Solo por ese camino nosotros podremos seguir construyendo la Venezuela del siglo XXI que nos profetizara Hugo Chávez hace más de 25, 30 años. La Venezuela nuestra, la Venezuela propiedad de todos y de todas. No de una minoría. La Venezuela igualitaria, democrática y no de pobres y ricos que ellos quieren. La Venezuela de una sonrisa. La Venezuela que lucha por su felicidad. La Venezuela que tiene capacidad para crear desde un nuevo modelo económico, social y político. Bolivariano, socialista, cristiano. Tiene la posibilidad de crear su propia forma de hacer las cosas. Su propia forma de ser. Para eso es que estamos construyendo estas Navidades Felices. Para eso es que dedicamos toda nuestra vida. Toda nuestra vida. A el amor y a la protección del pueblo venezolano.